No sé si fue un sueño, no sé si fue un recuerdo que inconscientemente vino a mi cabeza. En estos días lluviosos, la melancolía ha querido unirse a mí con la soledad que es mi fiel compañera y la lluvia mi amante secreta, la que una vez nos cubre la noche, me seduce y convierte en un viejo sol, cegado y absurdo por su culpa, por tanta belleza, en medio de la oscuridad. En este punto, uno de esos días, extasiado por mi luna, no puedo asegurar si fue un sueño, o simplemente un recuerdo flotando por mi mente, pero ahí estaba conmigo, tomándonos un buen trago, riéndonos de todo lo difícil que el vivir ha sido, sin reclamos, sin rencores y mucha paz, como una luz en su rostro, solo opacada por el brillo de sus ojos. Al segundo trago, brindamos por nosotros, sus padres, sus hijos, mis hijos, deseando que no importa qué clase de vida tengamos, es única, solo por estar vivos. Y que la dignidad es vivirla, como nosotros queramos, y disfrutarla, viva, viva, sí, sí. Volví a verlo. El solo sonrió y dijo, me parece bien, porque los que ya no estamos, vida, vida, es lo que extrañamos. Y mi hermano desapareció. Al abrir mis ojos, estaba como un trago en mis manos, la luna frente a mí, cubierta por esa noche tan oscura, y mi soledad, como siempre, junto a mí. A mi lado. La luna frente a mí, cubierta por esa noche tan oscura, y mi soledad, como siempre, y mi soledad, como siempre, yo quiero. El solo sonrió y mi soledad, como siempre, yo quiero.